Esta es una historia inigualable, que nos hace el favor de mandar don Agustín Fuentes, agricultor donde viviría la experiencia de auxiliar en sacar una carreta enterrada que contenía nada más y nada menos que dos cargas de oro en caja de madera junto con ropa de época y enseres domésticos. Aquí la historia. En las orillas de la capital de Guanajuato todavía existen, aunque pocos, terrenos muy grandes, los cuales tras venderse sus nuevos dueños comienzan a trabajarlos. Estos terrenos de cuatro hectáreas estaban cerca a la carretera y pertenecían al famoso Camino Real de Tierra Adentro, aunque un poco escondidos por unos montes no eran problema para trabajar la siembra. Mucho tiempo se conservaron esas tierras hasta que el gobierno y los ejidales se pusieron de acuerdo y las negociaron. Como ya es sabido, los caminos reales fueron escenarios de grandes hazañas, pues ya era normal que algo sucediera en sus caminos de terracería. Un atraco, persecución, descomposturas de carruajes, etc. Es por eso que la gran mayoría de carruajes que transitaban traían todos sus escoltas. Estos carruajes muchos años fueron las famosas carretas que eran tiradas por caballos o mulas. Algunas eran muy costosas y finas, con relieves de maderas y asientos de piel y terciopelo, y otras de puras maderas y lona, que transportaban personas comunes y corrientes hasta generales y empresarios. Eran los pasos obligados para acortar distancias y así lograr la comunicación y el mercadeo de un estado a otro cada vez en crecimiento, donde muchas de las veces también transportaban valiosas fortunas en plata y oro, producto de las minas y el progreso de algunos empresarios y mercaderes, hasta México y el país vecino, las cuales eran asediadas por famosos bandidos de esas épocas, donde seguramente esta que encontramos la venían persiguiendo y la escondieron enterrándola completa por a un lado de este camino real. Es aquí donde comienza lo bueno de la historia. Yo entré a laborar con el patrón en el 2001. Ya me conocía que era bueno para trabajar la tierra. Recién había liberado unos terrenos cerca de la carretera a Guanajuato. Tras unos pequeños montes, decían que eran pasos de caminos reales, pero ya nadie se metía por ahí. Diz que asustaban. Un día me comentó un amigo que traía leña y tenía que pasar por ahí a fuerzas. Le dieron las ocho de la noche bajando del monte. Clarito escuchó que le hablaron por su nombre tres veces. Era un hombre con voz muy grave. Él volteó por todos lados y no vio a nadie. Se asustó tanto que dejó a su mula que cargaba la leña y mejor se fue corriendo a su casa. Ya la mula llegó sola a las dos horas después. Las hectáreas se compró el patrón. Estaban todas llenas de hierba silvestre. Hasta arriba, como metro y medio, y muchas áreas llenas de piedras. El patrón quería sembrar hortalizas y maíz, pues a eso se dedicaba. Entre cuatro ayudantes quitamos primero toda esa hierba con machete en mano, para después pasar el tractor y remover más esa tierra. Pasaron casi cinco días para eso. Cuando el patrón me dice que le dé una pasada con el tractor para ir aflojando la tierra. Pero en una pasada nos topamos con una guarida de liebres. Era un pequeño agujero donde corrieron dos y se metieron ahí en su guarida. Un amigo me dice que le pare para ver si sacábamos esas liebres de ahí, pues no queríamos dejarlas enterradas con el paso del tractor. Pero en eso, que vio el patrón y nos regañó. Pues ya era tarde y quería que estuviera limpio ya. Y nos dijo, ¡Ay, dejen esas liebres! Pásale el tractor. Ellas salen por el otro agujero. Y pues fue justo lo que hice. Le pasé el tractor y a los tres minutos, todos ven que salen esas liebres del otro lado, como a diez metros de ahí. Mi amigo se apresura para ir en busca del otro agujero de salida, pues quería agarrar esas liebres. Pensó que era fácil. Y si salieron dos, posiblemente saldrían más. A lo mejor quería liebre al carbón, pues que sale otra más pequeña, pero como de rayo, no la pudo agarrar. Fue en ese momento que dentro de ese agujero de salida vio que estaba semi enterrado lo que pareciera pedazos de madera con metal de fierro. Se le hizo curioso o a lo mejor que va y le dice al patrón que ahí hay algo enterrado. No sabía qué. El patrón se vuelve a enojar y le dice, ¿Y usted qué anda osmeando del otro lado? Ese terreno no es mío. Ahí están las marcas. ¡Miren! Apuntando con sus manos las marcas con palos grandes. Mi amigo solo le dice, ¡Perdón, patrón! Y se dispone a seguir trabajando. Ya en la noche en el pueblo nos fuimos a tomar unas chelas a un bar y mi amigo me dice que lo que vio ahí era como si fuera un pedazo de esas llantas o ruedas de carretas, pues la madera estaba redonda y tenía un pedazo de metal incrustado. Diciendo, ¡Qué raro! Una rueda de carreta alguien la dejó ahí hace mucho tiempo o alguien la enterró. Pues no sé, compa. Piensa mal y acertarás. ¿Qué tal que es toda una carreta enterrada? Por algo hicieron el agujero de saliebres porque sintieron tierra suelta y una madriguera entre las maderas. Hasta ahí la plática. Al día siguiente, me dispuse ya a remover toda la tierra con el tractor cuando vi que mi compa nuevamente se distraía y se fue a ese agujero. Comenzó a escarbar más con su pala y pudo ver más pedacera de madera de lo que era efectivamente una carreta. Con grito me decía, ¡Agustín! ¡Ven pronto! Pensé que le había picado un animal. Por suerte, todavía no llegaba el patrón. Cuando llegué, vi lo que fuera una gran madera ya vieja pudriéndose y semía enterrada. Pegada a esa gran rueda redonda, fue mucha la emoción que hasta fui con mi pala y le ayudé a escarbar. En ese momento, no pensábamos en un tesoro, solo en la curiosidad de poder sacar una posible carreta antigua, ¿verdad? Pero conforme fuimos retirando más la tierra, nos dimos cuenta que en esas maderas viejas, como que eran del carruaje, nos topamos con otras maderas que parecerían ser cajas de madera, pero alcanzamos a ver que todavía se distinguía en una marca que decía USA Army. Ahí nos asustamos, pues me dijo mi amigo, mejor ha que parar, ¿qué tal si es una bomba o algo que explote? Se puso muy nervioso. Ya habían pasado como 15 minutos en eso que llega el patrón, y nuevamente nos agarró de bajada, pues nos volvió a regañar, y más porque nos vio en el terreno ajeno, que se viene caminando hacia nosotros. No sabíamos dónde meternos, pero antes de decir palabra, su mirada se clavó en la rueda de la carreta y las maderas que salían de la tierra. Y nos dijo con voz sarcástica, ¿qué carajos están haciendo? ¿Qué es eso? Pues mire patrón, es como una carreta, al parecer está completa, pero también encontramos esto. El patrón ve la caja con la leyenda en color roja, ya despintándose, pero se podía distinguir todavía. El patrón se quedó congelado. Yo creo que le pasaron diez mil cosas en su mente, que dijo, ¿saben qué muchachos? Háblenle a los demás y vamos a sacar esa carreta completa. Les chiflé a los cuatro compañeros que estaban del otro lado, y entre todos, vamos sacando poco a poco esos pedazos de madera. Primero liberamos una rueda, con mucho trabajo, pues la tierra estaba muy compacta y dura. Después más maderas, ya en pedazos, cuando al fin pudimos sacar esa caja de madera reforzada con fierro forjado. Con mucho cuidado, la abrimos, pues estaba cubierta con una gran tapa de madera con clavos. Había muchas como colchas o ropa antigua, no se distinguía, pues ya estaba deshaciéndose, y debajo, la gran sorpresa. Mucha vajilla de plata y a un lado, dos pequeñas cajas de cedro que contenían monedas de oro. El patrón se comenzó a poner nervioso, pues no era su terreno, y le dice a otro trabajador que se vaya hasta el otro lado de la carretera y que cheque que no venga nadie. Y si es así, que avise solamente con un chiflido. La cosa se comenzó a poner buena. El patrón cerró esa caja y todos comenzamos a seguir escarbando. Cuando encontramos muchos huesos que parecían ser de caballos grandes, al parecer, eran dos. Y después, entre más maderas rotas y encimadas, otro cajón. Ya no nos asustamos, al contrario, sabíamos que contenía más de ese mismo cargamento. Parecíamos niños con juguetes nuevos. Nadie pensaba en envidias o avaricia, pues el patrón estaba custodiando esas cajas. Y sabíamos que eso sería para todos, pues conocíamos al patrón. Era geniudo, pero muy buena gente. La sacamos con cuidado y después de abrirla nuevamente la alegría y júbilo llegó en todos. Solamente exclamaciones de asombro salían de nuestras bocas. Esta caja contenía 20 barras de plata y 10 barras de oro de 550 gramos cada una y demás enseres domésticos como lámparas de la época, un reloj antiguo de cuerda y objetos varios de cocina. Sin duda, un gran tesoro, el cual el patrón nos lo repartió en partes proporcionales a todos nosotros. Esa carreta estaba completamente destruida, solo pudimos rescatar una sola rueda. Todo lo demás era pedacera. Volvimos a meter todo en su lugar. Y señores, aquí no pasó nada. El patrón sembró ese terreno, nunca supo quién era el verdadero dueño de esa parte y todos hicimos vidas diferentes con negocios cada quien. De repente nos juntamos para festejar ese día que nos cambiaría la vida a todos. Claro, se preguntarán ¿y el tesoro que encontramos? Pues se acordó que se iría vendiendo poco a poco en los bancos y casas de cambio para no levantar sospechas. Muchas gracias a Agustín Fuentes por esta gran historia real. Si te ha gustado, por favor regálanos un like a esta y a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas, Casillero Paranormal y a que no sabías donde seguro te agradará este contenido. Hasta pronto.